Es un actor de un grupo de teatro Pero déjenme que le diga a la gente para que entienda La dendrofilia tiene que ver con que uno sienta atracción por la naturaleza Existe, de hecho no traje a otra persona Pero definime en la practicidad Porque si no es una metáfora que no se entiende Amor por la naturaleza, yo entiendo Conozco mucha gente que tiene amor por la naturaleza Vos lo que traes es sexo Sexo, o sea No, no es sexo en cierta forma Amor por la naturaleza lo entiendo perfecto Yo también amo la naturaleza Hay gente que lo ama mucho Hay gente que sí intima con la naturaleza Por ejemplo, yo conocí dos personas que son dendrófilas Pero bueno, yo realmente traje de los filtros míos Lo traje a Bastian La otra persona, por ejemplo, él tenía una atracción muy grande Con la madera de pino Te estoy diciendo de verdad Te estoy diciendo de verdad Tiene un aroma muy particular Eso es lo bueno Te excita el olor del pino Por ejemplo, a esa persona le excitaba el olor del pino Bueno, sí, esa persona sí Lo que pasa es que tenía algo con el tema de la madera de pino Que me dijo a mí Pero yo, entre las personas Prefiero que venga alguien que sepa explicarlo Por ejemplo Él es sexetariano sobre todo Y el sexetariano solamente Tienen sexo Vamos definiendo las cosas Sexetariano ¿Qué es ser sexetariano? Sexetarianos somos vegetarianos o veganos Que exclusivamente tenemos relaciones con sexetarianos o veganos Ok, pero no con las plantas Sino con gente Eso en principio Que no consume carne Que practica tu misma filosofía Exactamente Eso lo puedo entender En mi caso soy vegetariano Puedo tener sexo con vegetarianos o con veganos Ok Lo que pasa es que va a ser difícil encontrar un vegano Que quiera tener sexo conmigo Porque los veganos solo están con veganos ¿Me explico? Los veganos son un poco Por ejemplo Un vegano no hace el amor Ni siquiera con un vegetariano Son tan extremos Con un nuevo lácteo vegetariano El que es sexetariano Eso voy Hay veganos que están con un carnívoro El que es sexetariano Solamente tiene relaciones sexuales Con alguien que tiene la misma forma de alimentación Puede ser vegetariano y vegano Y no sexetariano Claro Si sos sexetariano Necesitariamente Sos o vegano O vegetariano ¿Vos qué sos? Yo soy vegetariano Sexetariano Y tengo ciertos grados de Esto del amor por la naturaleza Pero ¿Vos con quién? Vamos a poner un ejemplo concreto Yo soy un muchacho joven ¿Vos qué edad tenés? Sí, 33 Vas a un lugar A una fiesta A una reunión Algo Conocés a una chica Te resulta atractiva Tenés un buen diálogo Te pareces inteligente Sí, en algún momento de la charla Vas a averiguar No vuelvan al hueso No es lo primero que pregunto No me limita a la vida social Sí me limita quizás a la cita Claro Y la posibilidad de tener sexo te limita ¿En algún momento vos le vas a preguntar a ella? En algún momento sí Voy a filtrar la pregunta Para saber cuál es su filosofía de vida Me imagino que obviamente el primer paso fue empezar con la práctica del vegetarianismo Después, digamos, cómo se da todo lo demás Y lo demás A ver, uno tiene que ver con empezar a informarse Con estudiar Con cada vez generar más conciencia A ver, si vos me preguntás ¿Esto es una moda? No, en mi caso no Yo creo que tiene que ver con la evolución del hombre El hombre va informándose cada vez más Va preocupándose cada vez más Cada vez más por cuidar su cuerpo Que es uno Para toda la vida Y intentar, bueno En mi caso En función A ver Yo tengo mucha conciencia De que tengo un solo cuerpo De que la vida es una sola Y de que cuanto más lo cuidemos Más sana y más saludable va a ser nuestra vida Ok, pero Porque son muchos temas Necesito hacer un orden Vamos primero Por su condición de vegetariano Y después vamos a ver Cómo es Lo que a mí me parece más raro Que es que solo te relacionás Físicamente con gente de tu misma condición El sexetariano Vos sos vegetariano Consumís solo vegetales A ver, mi idea finalmente Será ser vegano, ¿no? Pero implica no en eso Desde un día para el otro Sintetizame la diferencia Entre vegetariano Y vegano Haceme la muy cortita Muy, muy, muy a grandes rasgos Sí Yo no como ningún tipo de carnes Sí como algunos derivados Como puede ser miel, huevo, leche Los veganos no comen nada Que provenga de origen animal Ni queso Ni derivados, ni queso Ok, pero esa es la diferencia Ni miel es la gran diferencia Son mucho más extremistas Radicales Y ahora vamos a los sexetarianos Que pueden ser veganos O vegetarianos Exactamente Los veganos Solo mantienen relaciones Solo mantienen relaciones Con veganos En tu caso Que sos vegetariano Por el hecho de haber consumido Miel, huevos O un derivado del lácteo Quedas El vegano me discrimina Te discrimina El vegano Claro Perfecto Y vos Discriminás Delfina Delfina No la discrimina Simplemente Ah bueno No está buena Ella te dice La verdad Te digo que Viene Delfi Te dice Mira me acabo de comer Un choripán Pero pienso dejarlo pronto Las carnes Y vos Que haces ahí Mirá Depende de la convicción De cada uno En mi caso Delfina Son muy bonitas La verdad Gracias Pero Tiene que ver Con una filosofía de vida A mi me costó mucho El hábito Porque digamos No es que de un día para el otro Te haces vegetariano o vegano Es un hábito Es una disciplina Es una voluntad Es una decisión de todos los días Y de repente Porque aparece una chica bonita Que me diga Mirá quiero estar con vos Te banco Te banco Porque tiene convicciones Le digo mirá La verdad Es así Ahora justificame Porque si no No se entiende Justificame Porque Yo entiendo que Decidas no comer carne Entiendo que decidas Cuidar tu cuerpo De la manera que vos elijas ¿Qué tiene que ver eso Con tener relaciones Suponete circunstanciales Porque yo también Hasta puedo entender Que vos digas Yo no me voy a poner en pareja Con una persona Que me va a traer problemas A futuro Que es carnívora Ni siquiera por eso Por una cuestión filosófica Mirá Filosóficamente Yo no estoy de acuerdo Con la gente que come carne Entonces Lo pasa en tu caso Con una macrista Podrías tener relaciones Pero una relación Formal Por ahí sería muy difícil Ahí está bien Sería complicado No sé si macrista Viste Pero digo Con alguien que tenga Pensamientos de derecha Muy extremos Sería difícil Yo no tendría relaciones Con alguien que no tiene Conciencia De clase Yo no estaría en pareja En pareja Con alguien que no tiene 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 Porque veo mucho negro Claro Yo no estaría en pareja Con esa persona Pero sexo Porque podría tener Una convicción Y una filosofía de vida Pero podría tener Una relación casual Con esa persona Y después darle salida Y decir Chao Bárbaro Yo la verdad Nunca estaría conviviendo Con vos Pero me resultas Muy atractiva Lo que pasa Que vos tenés Una relación sexual Con alguien De ultra derecho Lo que sea No afecta Tu pensamiento O tu forma de pensar O tu filosofía de vida En mi caso sí ¿Por qué? Porque un carnívoro Ingiere productos Que vienen de origen animal Sí Que justamente son De los cuales yo me estoy Limpiando Claro El sexetariano Yo al intercambiar Fluidos con vos Yo con vos no tomo mate Coco Por eso digo Ahí a este punto Quería ir El sexetariano No quiere hacer Intercambio de fluidos Por eso digo No es una cuestión Filosófica Es una cuestión Filosófica y física Química Claro ¿Vos crees Que las personas Que consumimos Productos Como la carne Bueno en tu caso No en tu caso Pero la carne La carne esencialmente Tienen una Una condición física Que a vos te afectaría Si compartís fluidos Con esa persona Sí en realidad No quiero ni pensar Los mensajes Que están llegando En realidad No es que lo creo yo Digamos Está científicamente Comprobado Claro Vos ingerís un alimento Y eso Por el aparato digestivo Va tu sangre Va tus fluidos Y al intercambiarlos Estamos intercambiando Fluidos contaminados Con los míos Como todo lo que estoy haciendo Todos los días Al peo se derivó Y tenemos sexo Te hago la misma pregunta Estás saliendo Con una Sexetariana Sí Pero tiene Un poquito Un poquito De gripe Le duele un poquito La garganta Bien ¿No haces el amor Con ella? Sí Y ahí también Estás intercambiando Algunos fluidos Que podrían afectar Tu salud Sí pero no tiene que ver Con mi filosofía de vida De no ingerir Productos de origen animal Bueno pero por un lado Me decís La filosofía de vida Y por el otro lado Me decís Que no querés mi fluido Digo Si vos sos tan extremo De cuidar tu cuerpo Como un templo Deberías Hacerle análisis Constantemente A la persona Con la que vas a tener Relaciones Chequearla todo el tiempo Porque vos No querés Sentirte afectado Por fluidos contaminados Digamos ¿No? Sí A ver Por supuesto Lo cuido como un templo Y me cuido de cualquier enfermedad Lógicamente Pero digo Puntualmente En los fluidos Hay Elementos Elementos Sí bueno Fluidos ya me usa todo Un beso Vos no le das un beso Una cara de lengua Saliva Miren lo que dice Científicamente Que está comprobado Que a través de los fluidos corporales Como la saliva El sudor o semen Se transmiten los subproductos De los animales Que repudia La gente Sexetariana Pero no podés jugar Un partido de fútbol Con gente transpirada Y sacarte una foto Abrazado después Por ejemplo No nos podríamos besar Claro Con un compañero de fútbol El tema es que no ligiera Claro no No nos podríamos besar Que no chupe su compañero No hay que hacerlo Como suele ser el pelado Sí bueno A mí me gusta chupar compañero Pero se puede distinguir Por el olor Me contabas vos Cuando habíamos hablado Sí a ver Yo estoy aprendiendo Lógicamente Hace tres años Que soy vegetariano Y hace dos aproximadamente Sexetariano Pero el que realmente Ya tiene El olfato Más trabajado Y en general Lo que son los sentidos Se da cuenta De que Un carnívoro Un omnívoro Tengo que ir a una tanda No pero está muy Hasta acá está muy Muy interesante Muy interesante Yo no comparto Nada de lo que él dice Vos sos carnívoro Es muy interesante Se huele Se huele Se huele Vas a ver Vas a sentir Olor a No no Es que Adentro del estudio Había de la carrera Yo Eso te lo Puedo no compartir Nada De lo que decís Pero puedo respetarlo Por supuesto A ultranza Más allá de que tengo Un promedio Desde que llegaste De Entre 600 Y 670 Chistes Que estoy reprimiendo De distintos niveles Que mis oyentes Amarían Mientras sean con respeto Sí ya lo sé Lo único que después quiero Lo que me parece un chiste Digamos Vamos a hablar bien Que traigas un ramo de flores Para estar Oliendo Oliendo a cada rato Porque es prácticamente Para internarte Yo si vos me dejás Después te voy a hacer una prueba Y después me vas a decir Si mantienes tu opinión o no Me encanta Eso Vamos a la tanda 2 de la tarde 48 minutos En Código Sil Estamos con Bastian Que antes de irnos Al corte Desafiaste a Coco Sí Porque Coco estaba mirando Mis flores con cara rara Vamos a contarle a la gente Porque como es radio Bastian vino Con un ramo precioso De margaritas Y cada tanto No para de tocarlo Todo el tiempo Y cada tanto Lo huele Como si nosotros Oliéramos mal Y él tiene La sensación que yo tengo Es como que nosotros Olimos mal Y él trajo Para respirar Cada tanto Se manda Un gozo de margaritas Me erotiza Me hace bien Me hace sentir Pleno Realmente En mi grado de pero De plenitud Sí De plenitud Y al ser de endrófilo La naturaleza Activa un botón Que en otros Evidentemente no activa Vos me decías Yo entiendo que Te erotice Tener relaciones En un lugar Pero vos tenés que estar Erotizado todo el tiempo Al punto Tal que venís a hacer Una nota de radio Y tenés que traerte Margaritas Porque yo me erotizo Pero cuando vengo A laburar acá A la radio Por suerte No tengo necesidad Gracias a Dios No tengo necesidad De estar erotizado ¿Me entendés? Capaz que vos sí Porque sos un adicto Al sexo Y tenés que estar Todo el tiempo En un estado erótico Porque eso Te da un estímulo Que no te lo da Otro tipo de cosas No, realmente Afecta también Mi estado de ánimo Me gusta Eso lo puedo entender más Vení a dar una nota En la radio No es fácil chicos Por ahí Es como una judía Como una droga También para que Te ayude A sentirte bien Y hablar Bueno, por ejemplo Para que entiendas Lo que a mí me pasa Cuando yo me siento Un poco mal Así que estoy Medio Medio caído No emocionalmente A veces hasta físicamente Y qué sé yo Yo me pongo perfume Yo soy Yo me pongo menos mucho Y me pongo perfume Y ya siento como que Bueno Huelo y me levantas ¿Te puedo decir algo? Algo así me viene de las flores Algo así Está bien Pero eso no tiene que ver Con erotismo No es que yo me erotizo Te hace bien como humano A mí me hace bien Estoy medio así Pero te la sube Te la sube Me sube la energía O sea Yo vivo hasta medio Embotado Sí Yo tengo en el auto Entonces me pongo en la mano Me paso así un poquito Por la cara Y es como si Yo sí Yo sí le he echado perfume A las almohadas Bueno pero está bien Para mí Situaciones Masturbatorias O sea que lo utilizás Como un A veces sí Está bien Oso de peluche Un montón de cosas Bueno El tema de De la dendrofilia Hay diferentes grados Hay grados muy extremos Bastían que es un grado No Él es dendrófilo Básicamente yo siento Un gran amor por la naturaleza Y un día descubrí Justamente Teniendo relaciones Estábamos en uno de los siete lagos En el sur Lindo Sí Lago Pichitraful Estaba teniendo relaciones En la naturaleza Y descubrí que al estar Al intemperie Escuchando Conectado Conectado Sintiendo La verdad Estábamos sobre una playita Con otra Te acordás Y te reí Porque te encanta el recuerdo La arena No, no hay arena ahí Hay como piedritas Que se me fueron metiendo Bueno, en Digamos Se te fueron metiendo Las piedritas En distintos orificios Ah, ok Digamos Y dije Me gusta Y a partir de ahí Empecé a probar Y a experimentar cada vez más La tierra Todo Bueno Y tu compañera O compañero En esa situación Porque vos sos bisexual Sí Tenía que tener Los requisitos de Estabas con una No Era una chica Ella no era dendrófila Sí era vegetariana ¿Le molestaban las piedritas a ella? ¿O no te dijo nada? Estaba arriba Así que No Claro Y a vos te gustó Tu espalda Y tus nalgas Y tus piernas Con las piedras Al mismo tiempo Que te gustaba Con ella Exactamente ¿O te lo potenciaba? Me lo potenciaba Exactamente Y te hago una pregunta Un poco medio Para dividir No hay problema Y que te viera alguien ¿No te calentaba también? Porque también hay una cosa Con hacer el amor al aire libre Que tiene que ver con esta situación De que nos descubran o no Sí No era mi casa No iba por el serado No iba por el serado Tenía que ver con estar Con sentirte pleno Y tocabas las patitas Tocabas un poquito el agua Sí porque estábamos casualmente Bueno Al bordecito Al bordecito Estaba frío El lado Pichita Folio es muy frío Sí muy frío Pero era verano Con lo cual daba la situación Y a partir de ahí empecé a experimentar Claro Vos en tu casa tenés plantas En mi casa tengo plantas ¿Cómo siguió eso? De ahí pasaste a hacerlo en donde La cordillera A probarlo Sí para probarlo solo A empezar a probarlo solo O a meterme en lugares entre arbustos Y sentir también que estaba como invadido por plantas Y masturbarte Y masturbarme Ajá Por eso digo que no tiene que ver con una cuestión de exhibicionismo No es una perversión Claro No es exhibicionismo Ni querer que los vean Ni nada de eso ¿Y en tu casa Cómo armaste tu casa Para poder Tener Tengo muchas plantas Tengo muchas plantas Aromatizantes De flores En la medida que puedo Siempre compro flores Siempre voy Siempre con algún ramo nuevo Lo remuevo ¿Vos estás en pareja estable en este momento? No En este momento no ¿Te cuesta? A ver Me imagino que con tanta limitación A mí me cuesta que soy como un genérico Digamos Si yo soy una aspirina Digamos Viste Me imagino vos que necesitás exactamente Un sexetario Por supuesto Por eso armaste un poco el club También Sí, bueno Hay redes sociales para conocer vegetarianos y veganos ¿Cómo cuál? Hay tinders de veganos Exactamente ¿Tinder veganos? Yo me enteré por él Que hay ocho personas Vegli Siempre mirá lo mismo La más popular es Vegli Vegli ¿Y hay muchos? Vegli Sí, hay muchos A ver Vegetarianos y veganos hay cada vez más Sí, sí, eso es verdad Y esto de ser sexetariano Está tomando cada vez mayor notoriedad Muchos quizás no saben O están probando O están tomando conciencia Y yo creo que de a poco Vamos a ir creciendo ¿Y vos decís que la humanidad Va para ese lado definitivamente? No No, pero sí Es una opción más ¿Vos ves que dentro de muchos años La opción va a ser Yo creo que sí ¿Qué? Que va a ser Que los carnívoros van a desaparecer ¿Sí? Serán menos, sí A mí me parece que yo prefiero morirme antes ¿No? De llegar a ver un mundo De estar en el asado De llegar a ver un mundo así Pero era lo que hablábamos ayer Yo creo que lo contaba el aire De las hamburguesas Sí De lentejas No sé si de lentejas o de qué Que hoy, bueno En Disney empieza a haber ya locales Que reemplazan a la hamburguesa de carne En consistencia y en gusto De una manera casi exacta Claro Es que es una cuestión de salud En general empezás por una cuestión de salud Y después es tan interesante Y los beneficios son tan interesantes Y se ven con tanta claridad Que uno le empieza Es como un crofit La gente empieza crofit Y enseguida se hace fanática Sin entrar en la polémica ¿Puedes enumerar? Quiero hacer un pedido antes De la pregunta Por favor Saya Y por favor a nuestros oyentes Sean cuidadosos en los mensajes Porque me gustaría escucharlos Pero como los conozco Como te conozco, gordo Que estás del otro lado Como gorda te conozco Sella los mensajes que estás mandando Sí Los vamos a ir cortando Y no puedo pasarlos Porque a Bastian Lo queremos y nos cae bien Y nos está explicando cosas Que nosotros desconocemos Con mucho Acordate del desafío Con mucha paciencia Con mucha paciencia Yo no comparto nada De lo que dice él Y estoy reprimiendo Siete mil chistes Entre ellos La piedrita que se le metió En el ojete Mientras hacía el amor Al lado del lago ¿No? Sí Entonces ustedes hagan lo mismo Traten de Porque no voy a permitir Nada extremo Porque ya tengo que estar agradecido De que Bastian Se haya tomado el laburo De venir Porque no hace sin ningún interés Digamos, ¿no? Comprar el ramo Bueno, perdón Te interrumpí No, quería hablar de los beneficios Digo rápidamente A grandes rasgos Que sentiste en tu vida A partir de esta nueva metodología De ser vegetariano ¿Me así? Sí, no vegetariano De no compartir fluidos con gente ¿En qué te cambió a vos? Es que en realidad ser sexetariano Es una consecuencia lógica De ser vegetariano Y de respetar esa filosofía Que elegiste Pero no todos los vegetarianos Son sexetarianos Creo que hay muchos vegetarianos Que están casados con carnívoros Es cierto Pero eso tiene que ver Con el grado de compromisos Que uno quiera tener ¿Pero en qué te cambió a vos El no compartir fluidos Con... ¿Sentís algún cambio? ¿O es solo filosófico? Mirá, sexualmente En la experiencia que he tenido Con vegetarianos sexetarianos Las relaciones son mucho más intensas Más bastionales Más vigorosas Bien Ajá Este... ¿Los fluidos saben mejor? Claro, eso es verdad Acuérdense Bueno, claro Sí, después de las horas No, pero la carne Es una de las cosas Que genera más mal olor Mal olor Y más mal sabor O sea Claro Y las frutas, por ejemplo O el tomate O la sandía O... Claro, bueno También el tomate No solo genera Mayor cantidad de espermas Sino mayor calidad Para lo que es el hombre Y la calidad de sus espermatozoides Cuando quiere fecundar Y el aroma que era el durazno ¿Cuál era? ¿La ananá? El ananá a la cabeza Y después, bueno Toda la sandía ¿La ananá en la cabeza? ¿O a la cabeza? El ananá en la cabeza Perdón Y luego la sandía Soy un viejo cósmico argentino La sandía Y un montón de cosas Que son... El viagra natural La sandía Bueno, ellos consumen todo el tiempo Verduras y vegetales Que nada mejor para su... A mí me encanta que la sandía Sea el viagra natural Igual, tomo viagra Porque me es más fácil Llevarlo en la billetera Que una sandía Además se dan cuenta No, porque es muy difícil Llevarlo en la billetera O que ella no se dé cuenta Que estás tomando Eh, me estoy tomando una sandía Me estoy comiendo una sandía ¿Vos sabés que la sandía y el melón Son dos frutas muy utilizadas Por los más extremistas, ¿no? Porque son frutas que Simulan una vulva Ah, pues es que Le hacen el amor a la sandía Y al melón Estoy recibiendo Acabo de recibir un video De alguien haciéndole No A una sandía No me gasto No me gasto Ahora digo Ahí filosóficamente Ahí filosóficamente Vos tendrías que estar en contra Y te voy a explicar por qué Y vos después me explicaron las flores A ver Porque ahí Él está teniendo una relación Con la sandía Pero ¿Sabemos si la sandía Quería tener una relación con él? Mirá Si respetamos tan Uy, le está entrando ¿Alguien le está entrando a la sandía? No, no, no No, el video es fuerte Eso es suya Me lo mandó, ¿no? Seguro Pero yo no sé Si la sandía tenía ganas De que le pase esto Si respetamos tanto a la naturaleza Sí, es como Los que tienen sexo con animales Está prohibido Claro No sé por qué al vegetal No se lo regula Tenemos un mensaje para vos Vamos a ver qué onda A ver Ahora tengo una consulta Sí Cuando tienen relaciones Con las plantas Con las plantas carnívoras No pueden tener relaciones sexuales, ¿no? No, claro Sí o no Mirá La respuesta es sí ¿Por qué? Pero Hay que tomar recaudos A ver Con un cactus Con una planta carnívora Con todo A ver Lógicamente Pero porque pinchan Como en las relaciones sexuales tradicionales Te puedes lastimar también En las relaciones sexuales tradicionales Te tienes que cuidar Tienes que tomar ciertos recaudos Pero la carnívora mata animales Bueno Se come un colibrí Una planta carnívora Yo no voy a apoyar Yo estaba arriba de una Perdónenme De una planta carnívora Porque tengo miedo Que me muerda No comparte tu filosofía Tienes cierta mística La planta carnívora come animal Tienes cierta mística Es más amiga mía que de él Claro Porque es carnívora Claro La planta carnívora Claro, pero a eso vamos La planta carnívora No se está comiendo Un bife de chorizo Exactamente Me marea un poco Otro mensaje Coco Es verdad Lo que cuenta el chico este Yo una vez Me había enamorado De un cactus Y bueno Cuando tuve sexo Se terminó todo Porque Casi me muero Tato de Luján Abrazo Suave Fue suave Sí, sutil Estuvo bien Tato Puede pasar Aquí tengo un recado Hola Coco Hola chicos Saludos para este chico Bastián Como decís vos Coco Es para tomarlo con respeto Pero me parece que Ningún extremo es bueno O sea Llegar al extremo De no estar con alguien Por los fluidos Me parece que Todos los extremos Son peligrosos Quizás lo mejor Para el hombre Sería encontrar El punto medio Y cuidar el medio ambiente Cuidarse A cada uno Cuidarnos entre todos Pero ningún extremo Es bueno Muy respetuoso Me gusta Está bueno el punto de vista Aburrido Pero real Muy respetuoso Real Es que hay gente que dice Los extremos no son buenos No son buenos Y es verdad Yo dentro de toda la gente Dentro de la comunidad De Andrófila Que hablé Había gente extrema Extrema El del tema De la madera de pino Que necesita quedarse Un tiempo solo Con el piso Y se arrastra Horas y horas Por el piso Me pareció un poco Extremo Quizás Sí, a mí me parece Yo tengo un amigo Que estuvo Esto es real Parece broma Estuvo en pareja Con una silla ¿Cómo eran las charlas? Es lindo un silencio Está bueno Ahora digo Tenías cita con la silla Tu entorno afectivo No lo pierdas No lo pierdas Tenías cita con la silla No me hagas daño Bueno, perdón Vos tampoco Extraña de vos No Profundicemos un poco más En la relación De tu amigo Que estaba en pareja Con una silla Claro Tenía A ver Lógicamente No es una relación humana Pero No, claro ¿Dormía con la silla En la misma cama O en la habitación En la misma habitación Pero al lado No sobre la cama Pero tenía la silla Al lado O sea Compartía la habitación Sí, el lugar De la mesita de luz Y en la silla Para comer Para cenar Digamos ¿De qué material La silla? Madera Madera Sí No recuerdo si Pino O roble No importa Pero no de plástico No, no No porque sería imposible Y era una silla Que tenía un aroma Muy particular La madera Por eso no quiero decir Cuál es ¿Sociabilizaba? ¿Sociabilizaba él? Sí A ver Y toda la gente a casa No dejaba sentar a nadie En la silla Bueno No era abierta La relación Mi mujer no dejaría Sentar a nadie No Es lógica Pero No la llevaba No era que Che Vamos al cumpleaños De Martín Cho Y él llegaba con Su pareja No, pero un fin de semana Sí Ah, fin de semana Ya no vamos Tenía una casa De fin de semana Y la llevaba Iván ¿Solo? Bueno, viste lo que te digo Hay partes extremas No, no, no Iba a la familia Iba a un amigo Y él lleva a la silla Si iba a dos, tres días Si iba a dos, tres días A pasar un fin de semana Es mucho tiempo Él venía con la silla En mucho tiempo separados Sí Caracterizó a alguien Digamos Porque puede pasar En su cabeza Lo pregunto Como que la silla Si o la mesa Era su familia De la silla Digamos Podía ser la La suegra de él Muy buena pregunta No me lo comentó No, eso no me lo comentó Tampoco le pregunté Si para tener relaciones La vestía Entiendo que por el grado De endrofilia No Sí Sí, claro Sí, general Sí Nosotros acabamos de ver Una foto Los más radicales Los más extremos Los visten Les ponen ropa interior Y en ese caso Y en ese caso Bueno, si él tiene Una tendencia homosexual Lo vestiría la silla De con ropa de varón Y en el caso De que tuviera Una tendencia heterosexual La vestiría con ropa de mujer Sí Eso da lo mismo Acabo de recibir Otro video En el Instagram Nos mostró Me están mandando video La gente Basta de hacerle eso A las sandías No, pero este no es una sandía Es un melón Un melón Bueno, pero ahí está la gente Pero le está dando Muy bien La gente No podemos, chicos Pero ese melón Ese melón no se puede comer Vamos a todos Ese melón no se puede comer ¿Vos decís? Y está todo Ahí está la gente Está todo Meta melón Pero espera Sigamos Les cuento a los oyentes Que vemos unos videos De un tipo Que está dando masa A un melón Con un amor Sí Y Hay peores igual La gente que practica Esto me está mandando videos Bueno, chicos También ojo No castiguemos solo A los vegetarianos Hay más de uno Que le entra un pelleto Es verdad Y eso es verdad Hay uno muy famoso Que circuló De uno que Le está dando un caño De agua Vamos a hacer Un ruido Por un melón Se lavaba al mismo tiempo Hay de todo, chicos Bueno, pero ven La cantidad que empieza Que practican esto Y empiezan a hacerte llegar videos ¿Cómo termina una relación así? ¿Cómo finaliza? ¿Cómo es una discusión? Con la sandía rota ¿Cómo le decís Ya no siento más nada A la silla? ¿Cómo es? ¿Y cómo la seguís viendo? ¿La tenés que tirar? Mirá A ver Te voy a contestar En función de mi grado De dendrofilia Claro Como cualquier relación Cuando se pierde la pasión Cuando se pierde La magia O cuando te deserotizas Por el motivo que sea La dejas en una esquina A la silla Y te vas caminando De espalda A mitad de cuadra Te das vuelta La miras No puedo concebir eso Y queda como una silla más Se acabó Se acabó Queda como una silla más A vos la dejas En el mercado de puras Mi amigo se la regaló A un familiar Que quería mucho O sea, no la vendió Porque ya le parecía Pero la regaló Pero si a un familiar Que la quería mucho Que la dijo Que le iba a cuidar Cada tanto la puede visitar Realmente Fuera de broma Va a ver A ver en qué estado la tiene Y sí, me imagino Me imagino Realmente Vamos a develar El tema de las flores Yo le dije Que me pareció Una locura Que él esté oliendo Todo el tiempo Margaritas para erotizarte Porque la realidad Es que la gran mayoría De la gente que no conoce No lo ha probado Me gustaría probar Yo intento erotizarte Pero Coco Olió flores Bastián No, está bien Pero Pero él me va a decir En qué tengo que pensar Exacto ¿Quieres que apaguemos las luces? ¿Me puedo parar? Sí, claro Sácate de su auricular Va Bastián hacia Coco Tiene que atravesar Voy a apagar un poco las luces Porque está muy Muy luminosa Viene Bastián Con su ramo de margaritas ¿Puedo decirme primero? Sí ¿Huelo? Sí, sí Para los ojos Coco está oliendo Cierra los ojos o no Coco Sí Cierra los ojos o no Necesito que visualices ¿Dónde está? Estás a la vera de un lado En el culo, ¿no? No, basta Está pasando acá Terminada Yo entiendo la tentación De tus dedos Pero esperá Ansioso Están todos ansiosos Pues si no, no va a sentir Necesito agarrar algunas hojas Para generarte algunos estímulos En otras partes erógenas del cuerpo Guarda, guarda Pedir permiso Bastián, por favor Coco, vos podés decir no En cualquier momento Tu palabra de safe Mi cuerpo es mi El no es no No, no, sí Tu palabra de clave es no Tu cuerpo es tuyo Vos simplemente cerrá los ojos A ver, si no estás cómodo Solo quiero estar conectado con vos Estos me hacen chistes Si no estás cómodo No funciona Por eso Alguna cosa voy a relatar, Coco Ok, ok Alguna cosa voy a relatar Concentrate en el aroma Bastián pasa Una parte del ramo Por la oreja de Coco En el Instagram de Coco Esto está en vivo Así que se pueden meter En Cocosilioc Estás desnudo De la vera de un lago Con piedras Que van tomando tu forma El ramo pasa por el brazo de Coco Deja que el aroma De estas Son las San Vicente Estas, puntualmente Justo Que el aroma de las San Vicente Te penetre Pero no Bueno, se escuchó afuera Me gustó mucho lo de Bueno, ahora quizás Incorporaría Incorporaría Digamos, no sirve tanto Porque estás con remera Pero Le saca un poco la remera Si estuvieras de nudo Sácate la remera Coco Sácate la Coco se saca la remera Chicos Ahora sí Ahora sí Coco está en cuero Y voy a hacer una Doble estimulación Partió una rama Los pezones de Coco Están siendo rosados Por dos plantas Cordy te estás calentando Un poco Sí, sí, sí Digo que incorporaría Inhala profundamente Volvamos a la música Volvamos a la música Que era bueno Era bueno Digo que incorporaría El pasaje de Uff Esto sí El pasar flores por el cuerpo Que nunca me había pasado No deje inhalar Es lo último Inhala Coco Inhala Y cerrá los ojos Coco, acordate Sí Ahora Bastián Arranca Arranca hojas Directamente Seguí inhalando Y pasa hojas Por las orejas De Coco Sobre el tronco Del pene Uff Yo de solo mirarte Digo Bastián Sigue pasando Por el brazo de Coco Un ramillete Ahora viene Realmente ahora Guarda Se la pese de culo No me hagamos Esta amistad Recién empezado Logrado cierto Cierto clímax Bueno Uno empieza a estimular Sus zonas erógenas Yo por supuesto No te voy a Ni a besar Ni a tocar Ni nada Te lo agradezco Pero este es el camino Digamos Si es el camino Avanzó por la naturaleza Coco si es el camino Avanzó un poquito más No 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 Estamos en el camino No no Está muy bien Vos podés hacer Con las flores A ver La idea es La idea es Sentirse inundado Por el aroma Y por la presencia De la naturaleza Y que a partir de eso Que se activa Un botón erógeno Tuyo Pero bueno Lindo La apertura Me encantó Me encantó Me gustó Coco Como lo hiciste Y otra cosa voy a decir Inundó Inundó el estudio De la aroma Súper rico Cuando Bastián partió La flor Fue como un Como si la flor Hiciera algo Y cuando me la pasaba Por la espalda Me gusta esto Qué lindo que fue Palomino Ya le quiero entrar Hasta Palomino Sí Bueno Estuvo bueno Lo incorporaría A mi juego Habitual erótico Digamos Te quedó una hoja En el Las flores sí Yo la verdad Las flores sí Ya las incorporé Hace rato Pasar flores Genial Gracias 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 por que ya Generé una Lleva de gas a tu casa Le quiero contar a las chicas Y le quiero contar a los chicos Sí Que Bastián Tiene mucha facha Sí Tiene unos ojos preciosos Está solo En la nariz Por si hay un dendrófilo Escuchando La única condición Es que tenés que Sextariano Sextariano Yo igual Como vos Yo me dejé hacer esta prueba Un día Porque tenés muy buena onda Muy buena energía Vamos a invitarlo a Bastián A algún lugar Que salga conmigo Y yo te voy a hacer una prueba Venga No me haya Una parrilla No, nunca te haría eso Te voy a presentar a alguien Divino O divina Vos en tu elección sexual Estás en un 50 y 50 En tu bisexualidad No, la realidad es que estoy Más con mujeres Entonces te voy a llevar Una chica Amiga mía Divina Y quiero ver Cómo Aguantar los trapos Si ella realmente Gusta a vos Porque primero tiene que pasar Si ella gusta a vos Yo sé que Todos mis amigos Cuando la conocen Se enamoran Porque es increíblemente lúcida Inteligente Tiene humor ¿Cómo podés decirle que no A esa persona Solo porque se comía Un hamburgues Ya me vio No sos vos Delfina Callate No sos No quiero ganar la apuesta No la quiero perder Delfina Escuchame ¿Ella come carne Coco? Si Por eso digo Quiero ver como él maneja la situación Para Para realmente decirle que no A alguien por el solo hecho De Es difícil A ver No te voy a decir que no Es difícil Claro Pero ponele Que a vos te empiece a gustar Coco A partir de esto que pasó ¿Vos lo esperás a él? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que su cuerpo se desintoxique? Se limpie Claro Por ahí que Coco se copó Y dice Me copo Me copo Voy para adelante ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que vos le des a Coco? Por lo menos Tres semanas Tres semanas Coco ¿Cómo? Tres semanas 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 Ah Está bien eso Porque capaz que alguien Ponele que yo me copo Una zanahoria dice Muchas gracias por el gesto Muy amable Acá un amigo No, no No, gracias No, no Podría ser Gracias ¿Por qué no? Habrá de bajar un taxista Con una zanahoria en la mano Que muy gentilmente nos lo ofreció Sí, sí Con un gesto muy lindo Digamos Nos ofreció su zanahoria Muchas gracias Esperado Gracias de verdad La zanahoria El fukini son Sí ¿Cuánta gente Nosotros ayer Y el vegetariano Por ejemplo Entre un dildo ¿Se llama? Sí Entre un dildo Y un producto vegetal Bergamota Pepino Sí ¿Vos elegís el dildo O el producto vegetal? En realidad En mi caso particular El producto vegetal Pero No tiene que ver A ver, mucha gente Que no es dendrófila Utiliza esta Sí Igual También Porque son pijoteros Y no quieren ir a un buen sex shop A comprar su lindo dildo Ponele Pero La realidad es que tiene que ver Con una cuestión de Sí, tener placer Con una de estas verduras Pero pasa más por Es un placer Realmente verdadero No tiene que ver con Reemplazar un dildo O no querer comprarlo Claro Pensando Te digo de verdad Te digo de verdad Voy a contar esta imagen Que se me acaba de pasar Porque se ve que quedé Un poco erotizado Con la experiencia Lo digo en serio Yo sé que los gordos Va a ser difícil No les hagas caso Y bueno, pero Por ejemplo Estar haciendo el amor E incorporar Por ejemplo Un producto como la sandía Digo por su frescura Digo porque se deshace Sí Entonces si yo estoy con vos Pasarte una sandía Sí Por ejemplo Puede ser erótico Sí Vos estás con tu pareja Delphi Y le empezás a frotar al negro Una sandía en el pecho Bueno, eso se llama Poner que sea una sandía Por ejemplo A mí la sandía me encanta No sé qué te pasa a vos Como gusto de la sandía No me encanta No me encanta Pero podemos negociar Con un melón Un melón Por ejemplo Pasar un melón Y después besarle La parte que le meloneaste Bueno, para mí Aparte de ser muy rico Eso Hay una Esa práctica En el sexo Se llama splosh Que es jugar Incorporar las comidas Echarse crema Pero no voltearte una sandía Como los salames Que te mandaron Que no me gustó para nada Discúlpeme señores Vi un tiempo volteando Es una sandía Que vos decís A mí me están mandando Videos, amores Una sandía también Te paso Nutella Una sandía Le entró la sandía también Sí Mucha gente que practica esto Me está mandando Vista, ahí están Sí, una cantidad de videos Enormes le mandan a Tremendo Ahora, normalmente Son Bueno, lo que pasa es que Usted sigue muchos hombres Por eso le debe mandar Tantos videos como hombres Vamos a ir a un corte Y lo vamos a despedir A Bastian A Bastian Que estuvo increíble Con algunos mensajes Ahora sí Mensajes y preguntas Si quieren a Bastian Que sabe mucho Sobre el tema 21 minutos Pasaron de las 3 de la tarde En Código Sili Estamos viviendo un momento Radial hermoso Chicos Que está quedando registrado Por suerte En las cámaras Así que después Disfrútenlo chicos Disfrútenlo a través De nuestro YouTube Sí De la aplicación Va a quedar ahí Bien guardado Bueno, me gustaría Escuchar algunos mensajes Y después lo despedimos A Bastian Che, Coquito Este muchacho No hace deporte No va a un gimnasio En verano Está siempre con aire acondicionado Y no toca Ningún otro ser humano Que haya transpirado Al igual que él ¿No? Eso es lo que quiere decir Que entonces Jugando a la pelota No No se toca con nadie Porque está transpirado No, no, no Pregúntale eso No, no, ya lo explico Seguirá tarde Este mensaje Él dice que sí Que puede abrazarse Con alguien transpirado No ingiere Claro El sudor El intercambio de fluidos El intercambio de fluidos Que no sea una persona Me quedé con una pregunta pendiente ¿Puedo hacerla? Dale Y después quiero meter mensajes Dale ¿Cómo se lleva tu familia O tu entorno afectivo Con tu realidad? Digamos Lo han tomado naturalmente Les choca Les da lo mismo Al principio les chocó Obviamente Porque es algo muy nuevo Y no están acostumbrados Mi familia ni siquiera Son vegetarianos Yo empecé a ser vegetariano A partir de una amiga Y empecé a investigar Y me empecé a sentir mejor Y bueno Me empecé a concientizar E informar Y fue creciendo Pero lo aceptan Y lo respetan Porque tengo 33 años Y soy el dueño de mi vida Y está todo bien Está todo bien Perfecto Vamos con otros mensajes Puede meter algunos mensajes Él se banca el humor Sí Me quedó una duda Y las mujeres heterosexetarianas ¿Cómo hacen para disfrutar De una relación sexual? Porque estarían reconociendo Que un pedazo de carne Las hace feliz Iría contra su Su modo de pensar Digo, no sé Vamos a respetarle el chiste Ni siquiera hay que contestarle No vamos a contestarte No vamos a contestarte Y te festejamos Gua, gua, gua Sutil Tú sutil y bien llevado chiste Que no fue extraordinario Aprovecho a decirle a la gente Que es vegana o vegetariana Y dice ¿Dónde consigo? Que hay una app Que se llamaba Vegly Vegly Esta app es el Tinder vegano Y en vez de hacer un match Hacen un vegan match Exactamente Claro Hacen un vegan match Y todos tienen estas Bueno, hay otras aplicaciones Que pueden encontrar Pero la más famosa Que tiene muchísima gente Acaban de encontrar Veganos o vegetarianos Me voy a poner ahí Te da tres opciones Sí, Coco Me voy a poner para que me puteen Coco, te da tres opciones Vegano, vegetariano Un último momento Están en inglés Working Trabajando en eso Claro, empezando Vos ponete trabajando en eso Claro Porque si no va a ser obvio Pero mentira Y subí a fotos Comiendo un asado el tipo Yo porque me peleo Con los veganos El otro día En un programa de televisión Y que yo Pero de un lugar muy divertido Más mensajes Coco Dejáte echar la pelota Que con el perro Ya te aguantamos Pero con la de las flores Pará Está muy mal Sí Como yo entiendo Le hiciste mal El que todavía me ama Sí Con las cosas Que estoy haciendo últimamente Lo está lastimando Es un amor tan legítimo El que tienen por mí Sí Que no voy a saber Agradecerlo nunca No voy a poder agradecerlo nunca Y no Porque lo está lastimando De tanto Mi última etapa Ha sido muy 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 He tradicionado casi todo Amigos Vamos con otro mensaje Ya te lo querés morfá Coco Te pasó una rama a las tetas Y te lo querés comer Al pibe Bueno chicos Es muy bonito Hablé bien de sus ojos Sí Sí Otro Coco Yo salía con un cactus Pero nunca le pudimos festejar el cumpleaños Reventaba todos los globos Abrazos chicos Son hermosos Los amo La verdad Muy respetable Muy buena obra Sí Tengo los mejores oyentes del planeta Más Poquito ¿Cómo hace este pibe cuando está con la Poquito ¿Cómo hace este pibe cuando está con la amiga vegetariana? Sí ¿No? Y tiene que bajar al pesebre Porque ahí tiene que comer bife Sí o sí No Muy fuerte Poquito No Chicos Sean más sutiles Por favor Venían bien No derrapen Otro Hola Coco Mesa La verdad que es su pana venezolano desde Houston Panacu Pregúntale a este pana Bastián Si salgo con una planta Una mata ¿Le puedo llevar rosas? No se pregunten Claro Está muy bien Un día medio raro Muy buenos días Marito Para ti Todos los oyentes Tiene muy bien Lo saludamos Nos escucha desde Houston Dijo Sí Tenemos un problema Increíble Está bien lo que dijo No no puede llevar No no está bien A ver Por supuesto no le va a hacer un planteo La planta Pero es como el tipo amigo tuyo Que salía con una silla Y le llevo de arreglar una percha de madera ¿Uno puede excitarse con una maceta en su casa? Sí Bueno yo con mi maceta No he tenido relaciones Pero tomo mate Con mi maceta Me siento tomar mate ¿Pero le ponés hierba a la maceta adentro? No No pero Disfruto de estar Disfruto de estar En el balcón Disfrutando la mañana Con la maceta al lado Le hablo Hago un mate y se lo pongo ¿Se lo pones el mate? ¿Y cuánto esperas? Se lo pongo adelante Y espero el tiempo medio Porque cada uno toma un mate No está mal la idea Se lo saco Tomo, disfruto Le echo un poco de agua Sí Pero le das el mate Para que ella tome mate Le tiro agua y le pongo el mate adelante Y así disfruto Y le hablas Le hablo ¿Tiene nombre? Margarita No No porque no No te dan ganas de ponerle nombre Pero si de tomar mate y darle un mate ¿Pero es una maceta sola o tiene planta adentro? Yo te puedo asegurar Hay gente que acaricia las plantas Dale Dale No, no, es una planta Yo te puedo asegurar que si vos te pones Con una planta en tu casa Y abrís El corazón Vas a escuchar las respuestas Si te pones a hablar Hablale a tu planta Te adoro Me caes muy bien Pero Darle el mate O sea Sentarte y hablarle Pero darle el mate Como si ella fuese a tomar Otra vez vuelvo a decirte No Si Tinterno Tinterno Yo tinterno Te venía convenciendo Y te alejó Con esto Te perdí con esto Yo tengo una amiga Fue hermoso Y es un remate divino Yo tengo una amiga Que vos la conoces Sí Que ella tiene Siempre esa costumbre De hablarle a las plantas Y la verdad que es muy buena Con las plantas Las plantas sobreviven Las tiene hermosas Florecen hermosas Yo por ejemplo Todas las plantas que tuve Siempre las mate No sé cómo hago Porque hago todo lo que hay que hacer Agua, sol Leo todo Y siempre terminan muriéndose Porque no les das amor No hablo No sé No les das mate La última vez le hablé mucho A un bonsai Y no funcionó tampoco Hay que escucharlas a las plantas Sí Quizá no lo escucho No hablar y escuchar O se mueren Que hablo tanta huevada ¿Qué escuchás cuando escuchás a una planta? Hay que escucharlas Y hay que observarlas Si necesitan agua Si necesitan amor Si necesitan que les hables Si necesitan Si están mucho tiempo solas Si vos de repente Te vas todo el día Y estás todo el día sola ¿Se acasa a pasear tu planta? Tengo un cactus Con la que tomo mate no Pero tengo un cactus chiquito Que así Que así lo llevo Que lo llevas Voy a hacer las compras Me llevo el cactus Voy al chino Realmente Así como hoy Y no pones a mirar los productos Digamos Para que disfrute un poco Que se yo Con estos precios Coco No, no está bueno No quiero que se angustie No, no No quiero que se angustie Pero si salgo Siempre me gusta estar acompañado por la planta Marco quiere saber A mí me parece una boludez Pero bueno Marco me lo pidió ¿Le tirás la hierba A la planta? Yo lo hago Por eso también Me parece que es pertinente la pregunta Yo lo hago sin quererla Si le tiro la hierba A la planta Y le pongo el agua Perfecto Si puede En la medida que puedo Si no Con suelo Es el gesto Desde ya Que la planta no va A chupar la bombilla Cuando vos te levantas Decís buen día Por ejemplo Saludando a todas las plantas Si tengo una puntual Buen día mi amor Ahora Tienes una preferida Es un trato muy cercano Con esta planta La tengo hace muchos años Las otras Las otras Tienen que ganar su espacio También Me quedaría hasta las 10 de la noche Yo lo quiero traer de vuelta Pero tenemos Si Invitemoslo otro día Si Tenemos muchas preguntas Nos vamos con algún mensaje De algún oyente El último Y con eso nos vamos Y pueden seguir Tu cita Tu cita vegetal Encuentra la gente Arroba tu cita vegetal Arroba tu cita vegetal Conozcan a Bastian Que es un tipo encantador Cree en su propia filosofía Y se toma con mucho humor También Porque como es raro Entiende Entiende que sea extraño Sobre todo Me golpeó mucho El momento del mate Con la planta Gracias Bastian Gracias De verdad Por la invitación Y por la onda Gracias Bueno, gracias, gracias